¿Es verdad que estos paladitos ya casi no los venden mucho? Antes en las escuelas llevaban... ¿Y tienen, mire, cuántos tienen ese bolado? Antes en la escuela vendían a 5 centavos cada uva, ¿no? Y ahora ya no venden ya. Ya no hay. A ver, ¿cuántos trae esta caja? Sí, porque no me iba a cobrar juguete y mirar, mirar. Ay, ¿cuánto voy a dejar con el bolso? No, de 3.75 gramos, 3.75 gramos. Gris, y aquí lo habíamos sembrado. Ay, ¿cuasi era, va? No, porque eso se lo había acabado a los niños. ¿De cuánto no vamos a vender? El Surce es rico. El Surce es rico. Sí, es rico. ¿Va a quedar las que le dio la venta, eran? No, Wendy, esos son del día de $1. Son de esos que valen $3 en los dos paladitos. Mira, qué bonito. Yo hice en el día de $1. ¿Y un riso, Wendy? $3.45. ¿Van $3.50? ¿Alguna cremita mucha? Deberían de meter más comida. Sí, también, para echarle más comida. ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Una pasta? ¿Pero un jabón y el riso? ¿Pero un jabón y el riso? ¿Pero un jabón y el riso? ¿El hija, mucha? Sí, ahorita no le voy a meter una pasta. Para mí, qué comida. Igual, que lo mal y azúcar. Y después meter frijol, azúcar y comer. ¿Qué? Andale, de mi lado. ¿Por qué no pone nada? Porque ahí anda Damián y ella ve cómo es. Sí. Si lo pones ahí enfrente, se va a... ¡Oh, papá, papá! Lo destraba todo. Sí. ¿Qué bonito están estos? ¿Es de hoy? ¿Están estas congelas con las agüevo y voy? Pero, ah, son próximas para romperla. Sí. Esa rápido se rompe. ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? ¿Se rompe? Así el color quizá. No, 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 no. No, 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 no. No, ahí arriba tiene... No, tiene que escanear. ¿2,50? ¿2,50? ¿Voy a ir a ver? Esto, mire. Está bueno. Así lo están allá en el bodicón, ¿te acuerdas? No, porque ese es para el lado. Casi así lo están en el bodicón. Ajá. Está bueno. Esa está bonita como para hacer algo. Una ensalada. Mirá, yo vi en TikTok de que cuando las mujeres cuando se están planchando el pelo, se ponen una... ¿Para la oreja? Esa es buena hora, la tapa. Yo me voy a parecer llamando. A Caracola Mágica. ¿1,95 los jugos? Mucha. Póngale más azúcar, póngale más frijoles. Echenle una suma... Mírenme, echenle una suma seca. Voy a poner 2,40 más. Echenle una suma seca. Acuérdense que ahorita en este tiempo voy a comentar a la gente de Milpa y toda la cosa. 2,55. 2,55. 2,55. Más seca, ¿dónde la van a echar? El más grandecito. No. Café. ¿Ya le echaron café? 2,80. 2,60. ¿Cuánto la 4,80? ¿Qué le digo? ¿2,60 o 2,60? ¿Cuánto la 4,80? ¿Qué le digo? ¿Cuánto la 4,80? ¿Cuánto la 4,80? ¿Cuánto la 4,80? A ver, ya. A ver, ya. A ver, ya. ¿Vaya, estos así dejan? Ya hecha, ya. ¿Y compran lindos? ¿Y el jabón lo puso? ¿Ya pusiste los guapales? Van 47 ya. ¿Vaya y dejan así? ¿Y le compran una pieza cada uno? ¿Vaya? ¿Qué es mi amor? Griselda. ¿Vaya? ¿Y comprar los chacos? ¿Vaya? ¿Vaya, a ver, se lo agarran ustedes también? ¿Vaya, a ver, se lo agarran ustedes también? ¿Vaya, guay, a ver, se lo agarran ustedes también? ¿Vaya, ya para ahí esto? ¿Vaya, ya para ahí esto? ¿Vaya, y esto qué vamos a hacer? ¿Vaya? ¿Y esto? Me explique, porque venimos a dos cosas a la vez. ¿Qué te explican a bicho? Vaya, bicho, ¿qué vamos a hacer? Vaya. ¡Mire que reviva esto, Dios! Ayúdame, Kenneth, por favor. Son 20 libras las que... Entonces, vaya, como van a ver en la ventura, primero, creo, un suscriptor mandó a regalar para... Juntos se van a ir las dos cosas. Ajá, no, pero para regalar... ¿Y aladito? 200 dólares de pupusa y regalar fresco. Vaya, es una pareja de suscriptores que Dios les tocó el corazón y ellos dijeron yo que nosotros queremos mandar a regalar esto. Así de que, y esto iba a ser para los albergues, porque todavía según había personas, pero nosotros llamamos... Bueno, Gerson se investigó y toda la cosa y le dijeron que ya la gente de los albergues ya los estaba mandando a sus casas. Entonces, le dijimos a él, si creía él que estaba bien, de que mejor se lo fuéramos a dejar a un asilo. Entonces, optamos por ir al asilo de ancianos, ¿verdad? Hasta Sonsonate. Entonces, vamos a ir allá a repartir porque se va a hacer de bebida. Vamos a llevar horchata. Él me dijo que compráramos la horchata, pero sale mejor, creo, hacerla. Y nos ayuda con contenido y nos ayuda. Bueno, no sé, es que se me cabe en pedesta. ¿Vale más barato? Es que hay de mojo y de mané. Es que hay de mané porque es que temo. ¿Qué es entonces? La llevamos dos y dos. No, mejor la de mané acá se usa los sabores. Yo creo que hay bien un poquito. Entonces, se va a llevar, nos vamos a hacer la horchata y las pupusas ya las encargamos, que de hecho se las encargamos a Lupita, ¿verdad? Y fíjense que la Lupita, por ejemplo, ayer que yo fui a Pacara Susa, ya con ella me vine porque ellas andaban a comprar. Y ya nos traían los repollos y todo. Y todo esto, todo esto. Si parece que es bonito porque ya también a ella se le ayudó. Ahorita ya está bien afuera, nos va a ir preparando todo. Sí, porque las he echado así rosado. Porque la vez pasada hice y los vecinos ahí a nadie le gustaron. Es que por el color. Y es que es como... Uno siente que aquí hacemos lo mismo. Es como fresa. ¿Como fresa? ¿Como dijeron? No, porque dijo la niña Carmen de que sale 25 de cada uno. Dijimos 10. Ah, 10. Sí, porque son 200 dólares de pupusa. Y son 200 frescos. Debe que ser 200 frescos. Y es mejor de que nos sobra un poquitito de algo y que no nos va a hacer falta. Porque como... Y también ellos le mandaron también a los niños de la Milena. Le mandaron a regalar 20 dólares cada uno. Y me dijo de ahí que se les compraron unas hamburguesas. Entonces se les compró las hamburguesas y se les dio el vuelto a los dos niños. Así de que ayer fuimos a... A una pareja de suscriptores. Es una pareja de suscriptores. Muchísimas gracias a ellos por acordarse de mis hijos. De verdad, Dios me los va a bendecir y les va a multiplicar. Gracias. Ayer nosotros con la Wendy los llevamos a los dos porque ahí la Wendy recibió... Y también la Wendy con la Claudia les fueron a comprar el regalo de cumpleaños. Que ellas no les habían dado una... No, no habíamos podido porque... No habíamos podido por lo de mi papi que había estado enfermo. Entonces la Claudia con la Wendy les fueron a comprar ahí un regalo. Uno cada uno agarró. Uno cada uno yo le dije a Wendy te agarró. Cada uno solo que Uriel salió más caro que Calet. Y fíjense que Calet... Pero Calet por... Porque dejado, porque vaya... Porque él había visto unos converse y estaban bien bonitos. O sea, yo le dije, escoja. Eran negros y se recuerda que los negros de Pay les iba a agarrar y eran negros también. Y costaban 80 dólares. Yo le dije a él, o sea, a mí no me importaba porque, o sea, yo sé que a ellos les va a servir. A mí me dice, a mí me gustan los alesas, pero mirad el precio. En cuanto valen 80 dólares. Y no le he dicho el aplauso de cuánto, mamá, no, pues tan caro. Fuimos a ver con él esos que le gustaron, los que compró Woody. De los que compraron, que le compró Woody. Pero y al final, ¿cuáles compró él? Dos camisas. Dos camisas fuimos a agarrar que me salieron como 50 dólares las dos camisas. ¿Le iban a servir más los zapatos? No, pero es que él no se decidió. Él decía que porque yo le iba a regañar, pero yo le decía, hijo, ropa tiene un montón. Porque las bichas le dijeron, si no haya zapatos, te tocamos ropa. Pero yo sabía que los zapatos le iban a durar, los compras le iban a durar mínimo un año. Por eso, o sea, y a mí me dio lástima, desde la vez pasada que yo lo vi, que yo le dije a la Wendy. A mí Calés me da lástima, le digo, porque él tiene unos zapatos, le dije, que los usa para arriba y para abajo. Es que no tenía zapatos, entonces hoy para el cumpleaños le compré. Entonces yo le dije a la Wendy, para el día de pago le digo que tengamos, ya agarrate vos uno y me agarra uno yo. Entonces así fue que hicimos. Yo le dije, yo le voy a comprar zapatos, pero o sea, no le voy a comprar caro. Yo lo más que puedo comprarle es de 20 dólares. Entonces le voy a comprar al mercado. Yo sé que si yo le voy a comprar a un shopping, sí. Pero no hay de la talla de él, o sea, cuesta ya la talla de él también. Así de que ahí gracias a la pareja de suscriptores que también le mandaron para las hamburguesas a ellos. Y pues ahí estamos gente siempre. Nos vemos en otro próximo video. Ya yendo a dejarle esto a Ossi. Y esto no es para hacer lo de la horchata. Nos vemos también preparando lo de la horchata. Esto es para otra misión. Son dos misiones a la vez. Entonces pausito y nos regresamos en otro próximo video. No se salten los anuncios.